Saludos, saludos, Cris, dímelo, ¿cómo estás? Todo bien. No sé qué hay problema con él. ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú cómo estás, hermano? Todo bien, todo bien, mi hermano. Primero que nada, dándote las gracias por la oportunidad de tenerte aquí presente en Basketball After Dark. Sumamente agradecido, mi hermano, así que de verdad que gracias, gracias por el apoyo. No, no, gracias a ti por lo que estás haciendo, que nos tienes a todo el mundo pendiente y aprendiendo y conociendo de lo que es la vida de un atleta adentro y fuera de la cancha. Esto es algo, pues, un movimiento muy bonito de tu parte. Gracias, gracias, mi hermano. Bueno, Cristian, vamos a hablar un poquito para que la gente te conozca un poquito más allá de ti, de dónde tú eres, qué edad tienes y los países que has jugado como profesional. Bueno, yo tengo 44 años, yo vengo, me crié de quebradilla, tuve toda mi vida en quebradilla hasta los 16 años, que me fui para, iba a ir para Miami University High School, pero hubo problemas y terminé jugando en el colegio de Diego. En mis dos últimos años, después de ahí, pues, me fui a jugar en el colegio, en un yuco, tuve dos años. Y después de ahí, empecé profesional, porque nosotros acá, para mi época ya, desde los 16 años, ya yo había firmado profesional y los veranos era que jugábamos acá. Así que, de ahí en adelante, pues, jugando a los 16 años hasta los 42, o sea, que fue casi 25 años a los sextos, fui bendecido. Jugué en todas las partes del mundo, desde Europa, Euroliga, Polonia, Israel, Turquía, Rusia, tuve Italia, Alemania, gracias a Dios a todo el mundo, como uno dice. Cristian, la historia tuya es un poquito diferente al resto de los jugadores normales. Tú eres hijo de una leyenda, tus hermanos también fueron profesionales. Háblame de esos comienzos en el básquet, que tú te criaste prácticamente todas las cachas del BSN, siendo la sombra de uno de los mejores jugadores en la historia de Puerto Rico. Háblame de esos comienzos en el básquet. Mira, para nosotros iba más allá de solamente, ¿verdad?, de ser hijo de una leyenda, porque la pasión que teníamos por el deporte era bien grande. Entonces, pues, nunca vivimos con eso de querer imitar, sino es que los tres, a los tres nos encantaban. Era lo único que había en quebradillas, no, que llamaban quebradillas. Lo único que había en la baloncesto, y nosotros por los tres tuvimos esa pasión. Sí, cuando uno va teniendo y creciendo, que se da cuenta de que, pues, que todos los ojos siempre están donde uno, y siempre está la comparación de que su papá es mejor, esto, aquello, lo otro, pero nosotros siempre nos enfocamos en nosotros, ¿verdad?, porque, pues, lo que él hizo, lo hizo él. Él nunca nos obligó a nosotros a jugar baloncesto. Él siempre nos decía, tienen que estudiar. Y, pues, gracias a Dios, tú sabes, era algo de nosotros mismos. Y pudimos, tú sabes, esa pasión que teníamos iba mucho más allá de cualquier otra cosa, y él siempre nos apoyó en ese aspecto. Cristian, yo quiero hablar de esos dos años que tú estuviste en de Diego. Por lo que me cuentas a mí, yo no tengo la oportunidad de ver esos equipos, porque me dicen que son uno de los mejores equipos que ha asistido en el nivel escolar de Puerto Rico. Háblame de esos tiempos en de Diego. Mira, sinceramente, el año junior mío, pues, éramos un equipo duro. Perdimos la final con BMA, que tenía un tremendo equipo, que ya tenía un jugador que jugaba en superior. Entonces, ya para el año mío senior, pues, teníamos un equipo de, o sea, desde 11 jugadores, 9 firmamos ese año superior. O sea, era un mega equipo. Era algo bien, o sea, Jolet Rivera jugaba con nosotros, que medía lo mismo que 6-6, era impresionante. Entonces, teníamos todos los jugadores, para no decir, desde 11 jugadores, 9 firmamos ese año. O sea, era un equipo bien duro, bien duro. Cristian, pasaste a Junior College, después de ahí. ¿Qué pasó? ¿No te llegaron ofertas? Sí. ¿Siguiendo como profesional? ¿Qué pasó en ese transcurso de Junior College? Bueno, yo fui, en mi grado 10, yo fui a estudiar. Yo fui a un campamento en Virginia. Entonces, en ese campamento en Virginia, de ahí me aparecieron cuatro ofertas de universidades. Eso fue, yo fui cuando salió Rocco. Fuimos allá. Eso fue para mi grado 10. Y salió oferta de Georgetown. Hubo, había interés de Arizona y Syracuse University. Y tenía una oferta también de Alabama University. Entonces, pues, al surgirle eso, de ese campamento que yo fui, pues, ahí fue que mi papá me dijo, vámonos para Miami, para que estudies tus últimos dos años allá, y te dejas conocer, y de ahí tú sabes, vamos a ver qué pasa. Cuánto largo y corto fue que cuando fuimos a Miami, él vio el high school, que me acuerdo, llegamos allí y él me dijo, yo no te puedo dejar aquí. A él no le gustó el ambiente, no le gustó nada, y me dijo, no, ahí fue que me dijo, vamos a Puerto Rico, voy a hablar con Calcaño y con Néstor y Muñiz, para que termine tus años acá. Entonces, pues, por eso, pues, no me fui para Estados Unidos. Terminé en Puerto Rico, y ahí entonces me fui a Junior College, en Texas primero. Y cuando fui allá, pues, me fue espectacular. Pero los coaches, las clases que yo estaba cogiendo, me estaban dando mucho de lectivas, que era para que pasara, para que pudiera jugar. Entonces, ¿qué pasa? Para mantenerte jugando nada más. Sí, porque las clases duras me las quería andar en el verano. Ok. Recuerda que la mayoría de los muchachos se quedan en el verano estudiando. Yo no, porque yo jugaba en Puerto Rico, y para esa época, era superior a esa época, que era el que yo iba y cobraba. Pero entonces yo no empezaba. Mi historia es interesante, ¿verdad? Porque yo después de mi segundo año de Junior College, después de mi primer año de Junior College, a mí me llamó, la Universidad de Georgetown me estaba reclutando bien en serio. Pero ellos me dijeron, te queremos, queremos que seas red chair un año, para que después puedas jugar tres años. Ahora, entonces tenemos a este muchacho que vamos a traer, que sale de la cárcel, pero viene a jugar. Entonces, me dicen, el primer año, el primer año tú vas a hacer red chair, que no te va a afectar, pero el segundo año, pues tú vengas del banco. Pero, ya tus últimos dos años, la bola va a ser tuya. para que sea starter y eso. Chamaco al fin, y ellos jugaban superior, y ellos jugaban regular en Villalba. Yo les digo a ellos, pues no, que haces con el chamaco ese, porque yo no voy a ir detrás de nadie. ¿Sabe quién era el chamaco? Alan Iverson. Alan Iverson. Después de eso, yo me tripeo yo mismo, ¿verdad? Porque lo que es la ignorancia. Pero, después de ahí, UNLV, me quería reclutar, pero ese año, yo estuve en college, ellos querían que me quedara en el verano, pero ese año estaban suspendidos ya. Ellos tenían ya en probatoria. Entonces, ellos querían que yo me quedara, y me quedaban 18 créditos, y ellos me decían que un mes, yo los iba a coger. Y mi papá dijo, esto es truco, y me vine a estudiar en Puerto Rico. O sea, que yo tuve, seriamente, Georgetown me estuvo reclutando, y Arizona, con Lou Holtz, me estuvo reclutando bien, pero, pues nunca le di, el, el que le jugó en Puerto Rico en el verano, que le jugó en el superior, que es lo que uno ve, en aquel tiempo que era el chamaquito, pues para mí, él pesaba más, que ir a una división uno. Y fue bueno. Hablando de eso, vamos a hablar un poquito del BFN. Obviamente tú, que te criaste, viendo el BFN, todos los días, es algo que estaba en tu sangre. Firmaste a los 16 años, o sea, un niño, ¿con quién firmaste? ¿Con quebradilla? Quebradilla, sí. Háblame de esos años, esos primeros años con quebradilla, con el pueblo que te vio nacer y crecer, en el pueblo que jugó tu papá tantos años, háblame de eso. Mira, yo cuando empecé en quebradilla, 16 años, yo estuve ahí dos años, mi año rookie no jugué mucho, yo estaba en 11, para ese año estaba en grado 11, entonces mi año, al segundo año mío, pues ahí yo jugaba más, venía del banco y promedía 10, 12 puntos. Al principio, pues me gustaba, pero ya después de, de dos, tres años, allí pues, pues estaba mi hermano Richie, que ya estaba bastante establecido en la liga, teníamos a Orlando Vega, teníamos muchos jugadores allí, y yo no quería ser, este, sirviendo del banco, entonces pues ahí, ya en mi segundo año, yo les pedí a ellos cambios, yo dije que yo me quería ir, porque yo quería buscar algo diferente, y jugar en mi pueblo, no era tan fácil como la gente pensaba, fue porque los panas tuyos te gritaban, ¿me entiendes? Entonces llega un momento, tú dices, aquí nadie, uno quiere, ¿verdad? Se pone difícil, y pues yo busqué, porque yo siempre quería buscar, o sea, hacerlo por mí, no quería, mi hermano y yo jugaban más, o sea, yo era más dos que uno, pero yo quería, pues más exposición, quería tener más responsabilidad, y pedí cambio, y de ahí me cambiaron a, a, a Coamo, a mí me cambiaron a Coamo, por Pablo y Tolicea, ese año, y de ahí en adelante, pues, empecé a jugar por Ingal, y ahí, pues, es que me vine a desarrollar más, y como tener más protagonismo. Transición de un dos natural, a un uno, como profesional, en el transcurso, háblame de eso, lo que juega profesional, saben que eso no es fácil, y te convertiste, obviamente, en uno de los pulgares más exitosos, de la historia del BCN, de esa transición, y que tuviste que hacer para mejorarla. Mira, yo, lo que pasa es, cuando uno es este, dos, la mentalidad primero es anotar, ¿ves? Entonces, porque yo siempre fui anotador, cuando voy a la uno, yo había jugado a la uno, y jugaba a la uno, porque tenía manejo de gol para la uno, pero no tenía la mente de un Poingal, ¿ves? Entonces, pues, cuando me cambian a Coamo, Ángel López Panelli me dice, Ángel López Panelli me dice, te voy a, te voy a, te traje para traerte de Poingal, y yo le digo, este, me dice, si quieres, si tienes miedo, no, yo, no, yo, claro que quiero, pero vas de uno, no vas de dos, y yo, pues, le dije, pues, para adelante, entonces, pues, ahí al principio, pues, es un poco, es un poco difícil, porque tú tienes que aprender a, a nivel profesional con hombres ya, y yo tenía 19 años, cómo yo iba a ajustar mi juego, es, es difícil, porque tú tienes que cambiar tu mentalidad, o sea, si yo penetraba y la tiraba, o sea, no estaba viendo lo que estaba pasando afuera, pero, poco a poco fui, aprendiendo, 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 este, verdad, dándome cuenta que, en base a lo que yo tenía, poder crear para otro, y mi papá siempre me decía algo, que era bien claro, tú sabes, él siempre me decía, tienes que ser un jugador completo, o sea, no puede ser, o sea, tienes que ser un jugador completo, y un jugador consistente, entonces, tienes que buscar eso constantemente, constantemente, y entonces, pues, yo siempre, pues, tengo que mejorar, tengo que hacer asistencia, tengo que hacer, entonces, pues, dentro de mi fuerte, poderle, entonces, pues, ver de otra manera, y así, poco a poco, al principio, fue incómodo, porque no es lo mismo, tú coger la uno, por un par de minutos, a tener que correr un juego completo, ¿sí? De ahí es diferente. Christian, yo sé que, tuviste años de gloria, con San Germán, con, con muchos equipos, pero yo quiero mencionar, en específico, un equipo, que tuviste, que, que te fue muy bien, que el pueblo te admira, te quiere, te respeta, tuviste, tu, tu campeonato, lo tuviste ahí, años de MVP, háblame de tu tiempo con los Bayamón, con los vaqueros de Bayamón. Mira, estadísticamente, mis mejores años fueron, en San Germán, porque estadísticamente, en San Germán, este, o sea, yo un año que promedí, casi 28 puntos por juego, pero, pero, cuando yo llego a Bayamón, ya yo, yo venía de jugar ya, cuatro años en Europa, cinco años en Europa, ya yo aprendí el juego, de una manera diferente, ¿ves? Y cuando, llegué a Bayamón, pues, ya yo veía el juego, se me hacía mucho más fácil, sin tener que forzar tanto el tiro, estudiando más el juego, ya, y pues, pues, Bayamón tuvo la mejor parte de mí, ¿verdad? Porque yo pude aportarle en todos los aspectos, más con la experiencia europea, que el juego europeo, él me llevó, mi juego me lo llevó a otro nivel, o sea, porque, eh, es otro juego, es otra mentalidad, eh, yo tuve un coach en Israel, que, fue uno de los mejores point guards en Europa, y, y, yo tuve la bendición de, de, de sentarme con él, en la práctica, él decirme cómo correr el picarrol, me, me explicaba cada situación, cómo sacarle, tener paciencia en muchas cosas, que a veces la diferencia, para que se abriera la cancha en un picarro, era uno, dos segundos, o sea, cosas que yo decía, esto todo tiene que ser alguien que lo vivió, claro, y todas esas cosas, pues, yo las, las chupé, entonces, yo, entonces, qué pasa, cuando yo empezaba a jugar, yo decía, esto es totalmente diferente, entonces, cuando llegó Bayamón, pues, pues, y llegó a Puerto Rico, venía de jugar la Euroliga, que es la, la liga, una liga bien dura, pues, sinceramente, el juego se me hacía bien cómodo, en Puerto Rico, ya para, para la época de Bayamón, los primeros años, y, y gracias a Dios, pues, tú sabes, los años que estuve allí fueron, fenomenales, y, y, como yo siempre digo, yo me quedé siendo vaquero toda la vida, porque uno juega en muchos lados, pero, lo que pasó allí, pues, fue bien, bien bonito, y siempre me lo llevo, en el corazón, lo que pasó allí. momento más especial para ti, en tu carrera del BSN. Ese campeón del 2009, yo creo que, porque es lo que todos los jugadores quieren, yo creo que, a mí, yo nunca sentía esa presión de mucha gente, ah, que tiene que ganar, porque si no, 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 porque yo todos los años salía a ganar, pero, es la, 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 la tranquilidad, de tú saber, de completarte un trabajo, ¿verdad? Porque cuando tú ganas un campeonato, tú dices, job completed, o sea, no me voy con la mente de, ya, entre perdimos, el año que viene, ya lo hice, y yo creo que, que, que esa es la mejor mentalidad, ¿verdad? Y la mejor manera de, de tu, este, terminó la temporada, y pues yo, mis años, mis mejores años como jugador, estuve en Europa, pero, pues, gracias a Dios, pues cuando estuve ahí, pues, pude contemplar eso, y, y al año, otro año llegamos a otra final más, o sea, que fue, fue un momento bien grande. Cristian, vamos a hablar de tus años en Europa, el juego Europa, todo el mundo sabe que es completamente diferente, el juego que nosotros jugamos en Puerto Rico, el juego más americanizado que nosotros tenemos, háblame de cómo te cambió el juego, cómo te cambió la mente, la forma de tú leer el juego, y cómo, cómo evolucionaste con Wingard, después de tus años en Europa. Pues mira, grandemente, yo, mi primer año estuve en Israel, ahí fue que tuve la bendición de estar con Odes Katash, que era un número de Wingard más grandes en Europa, este, el juego es totalmente diferente, porque ahí tienes que pensar más, ahí tiene que moverse el balón, ahí se hace mucha cortina, ahí toda posesión va con un propósito, un tiro rápido, te cuesta al otro lado, o sea, es un juego que tienes que pensar mucho, se ven mucho, muchos videos, y al principio, cuando yo llegué allá, cada vez que íbamos a los videos, yo era el, el, el centro de atracción, porque todo el mundo decía, es que tú hiciste, tiraste rápido, entonces yo decía, pero, coño, qué pasa, que cuando tú vienes a ver, y a entenderlo, tú dices, la verdad es que el juego, se puede jugar diferente, y puede sacarle otras cosas, en base a lo que yo hago, ¿no? Porque pasa que en la mentalidad en Puerto Rico, vamos a meter pelotas, si no metes pelotas, no sirve, esa es la mentalidad de Puerto Rico, entonces pues, este, allá, no, allá es ganar, entonces pues, cuando tú, este, empiezas a entender el juego, y empiezas a ganar el juego, pues, todo cambia, entonces pues, ya ahí, cuando yo empecé a ver el video, de Israel, brinco a Polonia, que fue un equipo que quedamos dos años campeones, en Polonia, Back to Back Champions, y jugamos la Euroliga, que tuvo la oportunidad de jugar con el Barcelona, con el Manizaje, con el, el Madrid, con el Tau Cerámica, tú veías el nivel de juego, y el nivel de intensidad, ves, allá tú no podías jugar, si yo jugaba, este, 40 minutos, eso era una locura, sabes, con el nivel de intensidad que se jugaba allí, tú tienes que jugar 20 minutos, y tú sentías que habías jugado tres juegos, porque todas las posesiones, estudias los equipos, estás una semana estudiando los equipos, para poder jugar con ellos, te aprendes el sistema defensivo de ellos, y ofensivo, entonces pues, ya cuando tú llegas al juego, es táctica, es reacción, es leer el juego, es a ver dónde me da, entonces pues, eso te lleva el juego a otro nivel, te lleva el juego a otro nivel, porque, ahí va más allá, de X y cero, entonces, tienes que jugar con tipos que, que, o sea, el Gardeala a Juan Carlos Navarro, el Gardeala a Juan Carlos Navarro, era dificilísimo, este, después tu menina tenía a, a Bellinelli, jugaba con Eran Mania Change, este, entonces tú dices, mirante, estos tipos salen a tirar rápido, ponen tres cortinas, cuatro cortinas, entonces, todo es un patrón, o sea, si vamos para A, es para A, si B se pierde, te echabaste, entonces, pues todas esas cosas, pues uno las va, entonces es data, entonces uno va conociendo, conociendo, cuando tú vienes a ver, el juego es mucho más fácil, entonces cuando tienes jugando con, jugadores, que conocen el juego, la dimensión de todo, es totalmente diferente, y yo digo fue, que ahí fue que me hiciste, yo desgraciadamente, entré muy tarde en Europa, yo he entrado 29 años, tal vez si yo hubiera entrado en Europa, cuando tenía 22, 23 años, tal vez mi juego hubiera sido diferente, desde mucho antes, ¿no? Porque la mentalidad cambiaba, pero, para darte un ejemplo, yo, nosotros jugamos, el primer juego mío, en la otra liga, fue contra Sibona, es de, de, Sibona es de, 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 Croacia, ese juego, yo metí 4 puntos, 4 asistencias, jugué 18 minutos, ese fue mi primer juego de liga, yo salí de juego molesto, porque tiré 4 bolas, metí 4 puntos, y no hice nada, jugué una mierda, diga, jugué malo, ¿verdad? Este, ahí cuando salgo, o sea, yo estoy ya pensando, ya, la gente me va a votar, esta gente no, un día de contrato garantizado, cuando yo salgo, todo el mundo me está felicitando, el dueño del equipo, los gerenciales, tuviste tremendo juego, jugaste espectacular, y yo, en mi mente, digo, pero, si yo no hice nada, entonces, yo le pregunto, no yo, ¿por qué jugué espectacular? y me dice, porque Cristian, tuviste, tenor de nobel, defendiste increíblemente, corriste el equipo, de una manera, no tomaste estilos malos, hiciste todo lo que tienes que hacer, para que el equipo ganara, y ganamos, y ahí yo dije, ok, ¿sabes? entonces, ahí tú dices, wow, la mentalidad de nosotros es, no metí 20, jugué malo, pues no, cuando se trata de ganar, es hacer lo que se toca, para ganar, y ahí fue que uno va, entendiendo, o sea, es ganar, y eso es lo que te lleva a otro nivel, y eso fue lo que me llevó a mi juego, ¿verdad? Por eso yo, cuando llegué a Bayamón, pues ya yo venía con la mentalidad de Europa, y el juego era totalmente diferente, y mucho más, era más de, de cómo ganan el juego. Mucho más maduro, sí, definitivamente. Cristian, vamos a hablar un poquito de, de la selección, tu tiempo en la selección, cuéntame de esa experiencia, obviamente, tuviste una carrera exitosa, en todas las facetas, estuviste en el equipo, en el gran equipo ese, que derrotó a los Estados Unidos en el 2004, ahora, esa primera llamada tuya, la selección nacional, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, mi primera experiencia en la selección, para que sepas, fue en el 2001, que fuimos a México, ese año, yo fui a un campamento de Dallas Mavericks, en medio de la temporada, y, ese año hicieron el equipo de los 12, yo me acuerdo, que no hicieron un tryouts, lo hicieron en medio de la temporada, estos son los 12, que van a esa era, a pasar a vivir ella, y trocar los arroyos, yo, yo tengo un campamento en Dallas, y, y voy al campamento, y, de un rookie camp, y después del campamento, me piden que me quede, para que jugara, este, el Summer League, y yo dije que no, que yo no iba a jugar el Summer League, porque yo iba a jugar con el equipo nacional, este, porque ese era mi suelo, este, y además que también estábamos jugando, en Puerto Rico, ¿verdad? Que era el que yo cobraba, que yo no quería jugar el Summer League, y, pues, el coach del Harris, me acuerdo, me dice, pero, ¿tú estás seguro? Y yo, estoy bien seguro, este, porque yo sé que, si es un jugador de NBA, ustedes lo van a reconocer, eventualmente, pero yo no voy a ir para un, este, el Summer League, y dejar mi oportunidad de jugar con el equipo nacional, que fue México ese año, este, tengo a mi perro, que tiene ganas de fastidiar ahora, para mí. Tranquilo. Este, pues, ese año, pues, fuimos a México, que ganamos medallas de oro, y ahí fue que empezó ese año, que estuve ahí del 2001, hasta el 2006, más o menos, el equipo nacional, después de ahí en adelante, pues, seguimos por ir para abajo, el Mundial 2002, que tuvimos tremendo Mundial, que nos, que perdimos con Nueva Zelandia, para el cruce del Final Four, este, que le ganamos a España, Turquía, le ganamos a Yugoslavia, que fue campeón, yo entiendo que ese fue uno de los torneos más, más espectaculares que tuvimos, eh, de ahí la Olimpiada, 2004, que fue, verdad, eh, como uno dice, en ese momento, uno no lo ve así, pero fue, fue algo increíble. Cristian, ¿qué tú sientes cuando tú ves esa foto, que tú tienes ahí en la pantalla, con, con esos 12 guerreros, que pudieron, obviamente, hacer, hacer historia, porque eso es un juego recordado, que va a ser recordado, por décadas y décadas, ganarle a los Estados Unidos, con ese equipazo que tenían, tú estar, tú ser parte de ese equipo, y obviamente una Olimpiada, que eso es el nivel más alto, que uno puede jugar internacionalmente. Mira, eso es algo que, al día de hoy, tú sabes, la gente, que todavía revive eso, dice, como que ustedes le ganaron, ¿verdad? Entonces, lo que la gente, yo digo mucha gente, ahí estaba Lebron, ahí estaba Dwayne Wade, este, o sea, nosotros le ganamos a esos tipos, y, y yo entiendo que, cuando, después uno se retira, en el momento, entonces, porque, yo creo que cuando, cuando uno está jugando, uno está tan enfocado, uno, no se da, uno está pensando en tantas cosas, después que uno, se retira, que echa hacia atrás, y empieza a ver todas las cosas que pasan, ahí es que yo digo, guau, este, o sea, qué cosa increíble, todavía, yo, con Carlos, cada rato, y tú sabes, ya a los Cristian le ganamos, ¿te acuerdas ese día, que estábamos en el cuarto, hablando de, del juego, y al otro día jugábamos contra Lituania, o sea, que tampoco tuvimos mucha oportunidad de celebrarlo, porque jugábamos otro día a las nueve de la mañana, pero, eh, cuando tú miras eso, y yo veo el juego, eh, yo, yo veo mucho los juegos, o sea, yo, yo creo mucho en las memorias vividas, yo creo que cuando uno se retira, eh, uno vive de las memorias, de los grandes recuerdos, y, y yo, tan pronto como hace tres días, atrás estaba viendo el juego, este, y, y la verdad que, que es una emoción, eh, el tuyo, el volverse a vivir eso todo el tiempo, eh, ver los jugadores, la manera en que se dieron las cosas, la combinación de, de, de un juego espectacular nosotros con, con un juego de ellos, eh, no muy bueno, malo, pero, este, eh, son, son historias que quedan marcadas para toda la vida, y, y de esos que vivimos cuando nos retiramos, ¿no? De las, de las lindas memorias. Claro. Cristian, yo te quería preguntar, tú, obviamente, como hablamos ahorita, eres hijo de, de una leyenda, como lo es tu padre, Raymond Dalmau, tú creciste, en las canchas, tú crees que eso te dio algún, algún tipo de ayuda, no te voy a decir beneficio, pero algún tipo de ayuda mejor, psicológicamente tú, para tú entender más, más allá el juego de básquet, especialmente el BCN, tú no viviste, con tu papá, tú estabas en el camerino prácticamente, todos los días, tú, tú, tú dices estas leyendas jugando desde niño, cómo se preparaban, ¿tú crees que eso te ayudó mucho en tu carrera como baloncelista? Claro, era otra, pasa que el tiempo antes, era otra mentalidad a la de ahora, recuerda que antes, lo único que había era, era deporte, entonces, pues, al ver solamente deporte, pues, eso es lo que tú ves, o sea, eso es lo que tú vives, yo me levantaba, a, a jugar baloncesto, o sea, yo cuando jugaba, me acuerdo, con mi, con mi hermano, este, yo era Fico, él era Quijote, o viceversa, este, o, o, siempre éramos, o yo era Wes Correa, y entonces, el que siempre estábamos, eh, en eso, porque, eso es lo que nosotros nos criamos viendo, entonces, pues, ya una vez cuando, cuando tú entras ahí, y no es como ahora, que tenías tanto acceso a la NBA, el acceso a lo que teníamos era más BCN, canchas llenas, tuve, este, vele eso, y yo, pues, tuve la oportunidad de ver a los mejores jugadores, porque para la época que jugué, estaban los mejores jugadores, eso tiene mucho que ver, porque, eh, nosotros teníamos, o baloncesto, o baloncesto, o baloncesto, o irte a correr bicicleta en quebradilla, no había más nada, Jonathan, no es como ahora, que tú tienes 20 mil cosas, y yo jugué pelota un tiempo, pero era hasta, hay pelota, y que era muy bueno jugando pelota, pero, pelota en Puerto Rico, era hasta los, hasta los 13 años, en quebradilla, entonces, pues, eh, todo eso, eh, influyó mucho, porque, eh, es una mentalidad diferente, yo creo que, el baloncesto antes, era mucho, eh, era bien, bien fuerte, la mentalidad, había que ser bien fuerte mentalmente, este, no había, no, no había tiempo para estar llorando, o sea, y yo creo que todas, todas estas cosas, pues, crearme en ese ambiente, eh, sí, me ayudó a ver cómo era, pero a la misma vez, me ayudó a, a saber qué es lo que yo, qué es ahora lo que yo quería hacer, o sea, que, que eso es de verdad lo que yo quería hacer, y siempre tuve esa pasión. Definitivo. Cristian, mejores cinco de todos los tiempos, en tu opinión del BCN. Del BCN, de todos los tiempos, lo que pasa es que, porque tú tuviste la oportunidad, por lo menos, de ver, o jugar en contra. Te voy a decir, de los que yo, de los que yo estuve a ver, porque si nos vamos por la historia, pues, eh, hay muchos que yo no vi, ¿verdad? Pero en cuanto a mí, los mejores cinco, yo te puedo decir, este, eh, que yo vi así, tengo Carlos Arroyo, tengo Edicaciano, tengo Picolín Ortiz, eh, voy a hablar de mi, de mi era. Claro. Este, no voy a decirte Fico, porque Fico ya yo me estaba retirando, y Piquijote. Eh, pero en él tengo a, a Carlos, eh, Edi, Pico, tengo a, a, a Jerón, que fue muy bueno en su época, y, eh, ¿quién te puedo decir aquí? Esos tres, cuatro, eh, tendría que decirte Lari, eh, estamos hablando de mi época. Sí, de tu época. Porque está Toñito, bueno, te puedo decir Toñito, pero cuando estaba, estaba Toñito, estaba James Carter, pero ahora, pero estamos hablando de Overall. De tu época, decimos que entonces, Carlito, Lari, Edi, Pico, Yeromisi, esos cinco. Sí. Sí, pero es un, es un, de la, de mi, en mi tiempo que yo estaba, ¿verdad? Eh, y puedo poner a Toñito, o sea, Toñito, porque Toñito para mí era uno de los jugadores más, tú sabes que alguien ahí. Si me, si me voy más atrás, pues tendría que decirle, tú sabes que, mi papá, este, tendría que decir Fico, tendría que decirle, este, Quijote, Rubén Rodríguez, o sea, hay tanto, para uno escoger, otro tío, que no, no es una pregunta, fair, pero me, me voy a retirar por mi época. En los últimos 30 años. En los últimos, no, en los últimos 20, de los mil para acá. David, David. Cris, te retiraste, estás en otra faceta de tu vida. Cuéntame de lo que estás haciendo ahora, de lo que, cómo estás ayudando a la juventud, en ese programa que ustedes tienen junto a tu hermano, ahí en Central Point. Sí, mira, nosotros estamos aquí, este, este programa es mi hermano, lo que lo ha creado con Carlos Morales Jr., ¿verdad? Este, empezamos, ellos empezaron hace dos años, tres años, yo empecé, yo empecé con el año pasado. Este, mira, ha sido una cosa que, un crecimiento increíble. Este, nos ha ido muy bien, este año fuimos campeones de la, campeona del estado. Tenemos, este, cuatro jugadores, primero en División 1. Pues ha sido, algo bien, bien bonito, y la verdad que, el talento que hemos conseguido, de muchachos, la verdad es un colegio boricua, es un colegio boricua, que, 97% son puertorriqueños, otro 3% es, es, latino, venezolano, venezolano, dominicano, tenemos colombianos, hondureños, colegio pequeño, pero los dueños son bien, eh, pro deporte. Entonces, pues, nos han dado la oportunidad de, ahora mismo, hemos traído jugadores de África, son jugadores grandes, pero entonces, hemos trabajado en este programa, donde, pues, ha ido creciendo poco a poco, y es un programa, que nosotros lo tenemos, eh, anual, o sea, no es que ellos van a jugar, como, cierta época, nosotros tenemos a ellos, empezamos en agosto, final de agosto, y acabamos en mayo, y de ahí los enviamos a ellos, pero a todas estas, nosotros tenemos a ellos, el programa es, baloncesto, pero tenemos, eh, skill training, o sea, tenemos, eh, en vez de que ellos cojan educación física, les tenemos un personal trainer, ¿ves? O sea, ellos tienen un personal trainer, para que trabajen con su cuerpo, eh, todos los días, tienen este, equipo para que puedan trabajar, yo doy muchos skill trainings, eh, le dan, o sea, que nosotros, prácticamente es, nosotros estamos trabajando con estos muchachos, todo el año, todo el año, y, y tenemos cinco equipos, o sea, eh, tenemos tres equipos varsity, un equipo JV, y un equipo middle school, o sea, y, y pues, tenemos el nacional, el regional, y otro equipo regional, o sea, que para el high school, pues, ha ido creciendo mucho, y hemos tenido buen éxito, porque en el caso regional, que es el que yo coacheo, full, pues, yo también estoy con el nacional, pero, soy asistente, porque ahí está mi hermano, este, con, con coach Morales Jr., pues, nosotros hemos ganado dos años corridos, a nivel regional, hemos quedado campeón dos años corridos, entonces, este año, el equipo, el equipo nacional, pues, quedó campeón del estado, ¿eh? ellos, donde hemos sido estatalmente dos años, este año le tocó al grande, y fuimos al Grand Session, que fue uno de los mejores torneos, y nos fuimos, y terminamos en el Final Four, de ese torneo, en dos años y medio, o sea, que, el crecimiento ha sido bien grande, y lo importante es, que nosotros tenemos, este año, hubieron más de doscientos, college scouts, college coaches, sentados en la práctica de nosotros, viendo a los jugadores, o sea, sí, la exposición que tienen estos muchachos, no la tiene nadie, y no es porque seamos nosotros, lo que te digo, pero yo te digo, por fe, de que cuando yo llego a esa práctica, y vos sos coches, college coaches sentados ahí, yo digo, si yo hubiera tenido esta oportunidad, le digo a los muchachos, nosotros traemos los coches aquí, te toca a ti, ¿verdad? Porque tenemos jugadores, que ellos quieren ver, ahora mismo tenemos jugadores, que se llama Ramsey Meléndez, que todo el mundo lo quiere, pero a través de Ramsey, pues, van y ven otros jugadores más, ¿ves? Entonces, pues, así fue con nosotros que tuvimos, tenemos jugadores que están rankeados, a nivel estatal, y entonces, pues, ahí traemos los coches, pero, nosotros, lo que nos enfocamos, en los coches coaches, y meter a estos muchachos en, que tengan la oportunidad de ir a la universidad, yo como le digo a ellos, división uno, división dos, no importa, ustedes lo que necesitan conseguir, es una beca, para pagarse su estudio, porque a la larga, eso es lo que cuenta, y en eso es lo que estamos trabajando, y la verdad, que me apasiona mucho, me encanta mucho, trabajar con estos chamacos jóvenes, para poderles, darles esa oportunidad, y poderlos ayudar, a conseguir esas becas universitarias, y nos ha ido espectacularmente bien. Cristian, antes de pasar con las preguntas, a los fanáticos, que usualmente, le damos 15 minutos, a los fanáticos, para que interactúen contigo, yo te leo las preguntas, y obviamente, tú se las contestas, vamos a darle un mensaje, a toda esa juventud, a todos esos jóvenes, que te siguen, que quieren seguir tus pasos, que quisieran llegar, a jugar, para un sexto universitario, para un sexto profesional, ¿qué les podemos decir, a esos jóvenes que te siguen? Mira, mantenerse enfocado, yo creo que, los chamacos de hoy en día, se distraen mucho, yo creo que, y lo vivo con los que tengo ahora, todo es una excusa, siempre hay algo, papi y mami, tienen mucho que ver, entonces, pues, ¿qué pasa? Que en este deporte, cuando tú de verdad, quieres algo, tú tienes que enfocarte en eso, y que tienes que entender, que es fácil, si fuera fácil, todo el mundo lo hace, es la fuerza mental, y la determinación, que uno tenga, para poder llevarlo, o sea, en este camino, tú lo has vivido, tú lo sabes, y a nivel profesional, aquí estamos, rodeados de adversidades, todos los días, o sea, esto es cuestión de adversidad, y es como yo respondo, hacia ellas, pero siempre, tú tienes que enfocarte, y darte prioridad a ti mismo, o sea, no importa que pase, no busques excusa, nada, vamos a buscar soluciones, o sea, si pasa esto, cómo yo lo puedo hacer, porque a veces peleemos mucho, lamentando, y no buscando soluciones, entonces, pues yo siempre enfoco mucho, y se lo digo a los muchachos, no importa que, si tú quieres llegar, tienes que hacerlo, pues entonces, pues, se te pueden meter, siete piedras en el camino, veinte palos, tú tienes que buscar la manera, de moverlo, y seguir caminando, ninguno de ellos, te va a parar, porque cuando tú llegues a pro, no te creas que ya llegaste, y es fácil, es más difícil todavía, y hay coches que tú le caes bien, hay coches que no, y tú tienes que trabajar duro, para ti, y para cuando te toque esa oportunidad, poder desempeñarte, ¿no? Y esa es la parte que yo, le digo a los muchachos, o sea que, no, cero excusas, busca más trabajar, busca la manera de trabajar, si tú de verdad quieres esto, tienes que darle hora, y si, y como le dice Kobe Bryant, Kobe Bryant, que en paz descanse, yo a mí, a los muchachos le digo, no, olvídate de mí, como yo digo, yo soy un loco, muchos de ustedes ni me vieron jugando, ahora, escúchate a este tipo lo que dice, y él lo dice, o sea, él dice, a veces yo tenía que entrenar, tres, cuatro veces al día, yo lo iba a hacer, porque eso es lo que me iba a hacer mejor, entonces, no me puedo levantar a las 10, 11 de la mañana, para empezar a entrenar, porque es que ya, ya el día ese se fue a la mitad, ¿ves? Y todo está en el trabajo duro que tú le pongas, y, y la disciplina cuando le pongas todo esto. Así mismo es, así mismo es. Hermano, vamos a empezar con las preguntas, aquí tienen fanáticos, aquí tienen su oportunidad de interactuar con Cristian, empezamos a leerla. Experiencia de República Dominicana con Titanes, espectacular, me encanta la Dominicana, me encanta la República Dominicana, el tiempo que estuve allí fue excelente, me encantaría volver para allá, la verdad que, mis hermanos dominicanos son otra cosa, y el que vaya allá, siempre se va contento, porque siempre se pasa bien, y el trato es espectacular. ¿De qué manera te inspiró Toñito Colón? Pues mira, Toñito yo jugaba en contra de él, y nunca le ganaba, en la serie, y era porque Toñito era un tipo, no era el más habilidoso, pero, este, sí sabía ganar, sabía cuándo tenía que jalar el juego, cuándo tenía que meter la bola, y cómo ganaba el juego, entonces pues, yo siempre quería eso, y entonces yo trabajaba para eso, yo siempre miraba a esos jugadores, cómo yo les puedo ganar a ellos, y miraba mucho, y estudiaba sus juegos, él me inspiró mucho, y muchos jugadores me inspiraron mucho, en esa época, porque yo quería llegar a ese nivel. ¿Qué te pasó por la mente, cuando hiciste los 10 mil puntos en Ponce? Wow, estoy viejo, en el momento pues, dije 10 mil, uno se siente contento, estaban mis hijos allí presentes, y es algo, ese día fue cómico, porque me faltaban 22 puntos, y mi hija me dice, papá, hoy vas a meter los 22 puntos, y yo, no, yo lo que quiero es ganar, entonces, ella me decía, no, no, hoy tienes que meterlo hoy, porque el weekend que viene, o sea, como ya están conmigo, el weekend que viene, no te puedo ver jugando, y yo, ok, y da las malas, ¿verdad? Tuve, todo se dio para que se diera, y la verdad que fue un momento bien bonito, y la gente en Ponce, para que tú veas, yo tenía 21 puntos, se estaba acabando vos, supone que tú no tires la bola, y la gente en Ponce, me estaba gritando, tira, 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 entonces, Larry me pregunta, pero porque te pasa, yo, porque me falta un punto para los 10 mil, entonces me dice, ¿qué? Pues tira, Larry empezó a agarrar a todo el mundo, y tú mira, tira, tira, y yo la tiré, y se metió, o sea, que fue algo, algo bonito. ¿Cuál fue el jugador más duro que te tocó defender en el BSN? En el BSN, Carlos Arroyo, era el más difícil de defender, y Eddie Cassiano, porque Eddie Cassiano, yo entendía que sabía lo que iba a hacer, iba a ser ya para izquierda, iba a tirarse para derecha, pero como quiera, me lo iba a meter en la cara, porque me brincaba por encima, y tú sabes, y era un tipo engardeable, pero Carlos Arroyo, siempre fue bien difícil de defenderlo. Aquí preguntan, si tu papá fue pirata de corazón, y tú eres vaquero de corazón, ¿qué serían Richie y Ricardo? Ellos deberían de ser piratas, porque ellos tuvieron muchos años con Quebradilla, la mayoría de la carrera de ellos, fue en Quebradilla, en la mía no, yo me fui temprano de Quebradilla, yo solamente jugué 3, 4 años, pero Richie y Ricardo jugaron muchos años en Quebradilla. ¿Te ves dirigiendo en el BSN? No digo que no, yo creo que el año pasado tuve la oportunidad, de escuchar a San Germán, pero entendía que no era el momento, pero puede ser. ¿Momento más grande en tu carrera? Momento más grande en mi carrera, es que tengo que dejarme ir por el juego de las Olimpiadas, es un momento único, un momento grande mundial, es el más grande en mi carrera, a nivel internacional, a nivel local, diría que campeonato de los vaqueros. ¿En cuáles ligas jugaste en Europa? Yo estuve en Israel, un año, estuve dos años en Polonia, estuve un año en Turquía, estuve un año en Rusia, pero jugué en la Euroliga, que jugábamos contra el Barcelona, que era la liga de campeonatos de clubes, o sea, que ahí me enfrenté con el Barcelona, que jugábamos con los mejores equipos de España, Grecia, o sea, que jugaban a Tinaico, Olimpiaco, o sea, yo jugué con, gracias a ellos, tuve que jugar con los mejores equipos de Europa. Aquí nos preguntan, esos uno para uno creciendo, ¿quién los ganaba en la familia? ¿Eso es qué? Los uno para uno. Pues mira, al principio ganaba Richie, que era el mayor, pero después cuando todos entramos ya a jugar a nivel pro, pues se dividía mucho, pero casi siempre, la mayoría de las personas ya terminaban los juegos, porque íbamos a pelear. Esa es la realidad. Aquí nos preguntan, ¿mejor refuerzo que has visto? ¿Mejor refuerzo que he visto? Bueno, que haya, en mi época así, que yo haya visto, porque estuvo Michael Faisal, yo no estuve, Mike Harris fue tremendo refuerzo, el Donta fue muy buen refuerzo, así per se refuerzo, yo te diría que más dominante, en el tiempo que yo estuve, desde cuando llegué de Europa, tenía que ser Mike Harris. Mike Harris. ¿En qué país tuviste tu mejor contrato monetario? En Rusia. Pero no lo cobré. ¿No lo cobraste entero? No, ese fue el año, yo firmé en Rusia dos años, 1.2 millones, y el equipo tenía problemas económicos, y después del tercer mes estando allá, dejaron de pagar, y eso fue un revolú. Lo dicen que ha ido bien, eso fue un punto. Esto es muy bien, pero no, fue bien lindo cuando lo firmé, pero después del tercer mes, dije, ya, esto fue un pescado. ¿Cuál ha sido tu mentor como jugador? Mentor como jugador, pues mira, yo cuando, yo tuve, yo tuve una bendición, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a jugar la liga puertorriqueña, a los 14, 15 años, yo jugaba con los explosivos de moca, ahí estaba James Carter, James Carter era, ¿verdad? En su prime, porque yo era un chamaquito, y pude ver a James jugando su prime, y yo copiaba mucho sus movimientos. Y después, cuando firmé en Quebradilla, era Jimmy Ferreri, que Jimmy era otro jugador espectacular. Pues yo, empezando, tuve la oportunidad de jugar con ellos, y pude ver muchas cosas a ellos dos. Coche de Puerto Rico, ¿qué más influyó tu jugador? ¿Qué más influyó en mi juego? Tiene que haberse, Ángel López Panelli, porque él fue el que, el que me quiso, el que me convirtió, yo de dos a uno. Él fue, como yo le dije, tú fuiste el loco, que te atreviste a darme la bola, y no salió. Pero todos, pero todos los, todos los coches que he tenido en Puerto Rico, todos han aportado grandes en mi juego, todos. Ahora que estás trabajando con las categorías menores, ¿qué prospecto tú puedes ver que tiene el talento para llegar a ser este selección nacional de Puerto Rico? Ahora mismo, ¿de los que yo tengo aquí, de los míos, o de los que estoy viendo en total? De los que has visto. André Curbelo, para mí es un chamaco, un talento especial, G-Van Jackson, que lo veo a G-Van desde chiquito, es otro chamaco con un talento especial, que son los que están en college. Porque de high school hay dos o tres, pero yo entiendo que todavía es muy temprano. Pero ya estos que van para college, Strother, lo poco que he visto del chamaco, está bien duro. Pero a mí, en sí, de los que yo veo, que te puedo decir que son talentos especiales, que son chamacos que tienen algo especial desde chiquito, es G-Van Jackson y André Curbelo. Perfecto. ¿Mejor compañero en el BCN? Mi mejor compañero en el BCN, Carmelo Lee. Carmelo y yo, este, somos grandes amigos. Digo, yo soy muy, muy buen amigo de, de, de Javier Mojica, soy bien amigo del Lari, y Lari y yo somos como hermanos. Este, pero con quien más me, me he compartido, por, ¿verdad? Es con Carmelo Lee, que inclusive cuando me retiré, me fui con él para Texas, a vivir y a trabajar con él junto. Este, pero tengo mucho, mucho, ¿verdad? Porque con Carlos tengo tremenda relación, pero Carlos no jugó en el BCN, Carlos era más cuando veníamos al equipo nacional. ¿Tuviste la oportunidad de jugar uno contra uno contra tus papás creciendo? Sí, cuando yo tenía 14 años, yo creía que me lo podía ganar. Él tenía como 40, 40 y pico, y jugábamos, y, y siempre no, no, nos metí a la bola. Bueno, mi hermano, yo te quiero dar las gracias, te quiero agradecer por sacarle tu tiempo, sé que es un día especial para todos los fanáticos del básquet. Sí, estamos esperando. Ahora a las 9, vamos a empezar a ver el last dance, que tú sabes que estamos unqueados con eso, pero, mi hermano, muchísimas gracias por, por sacarle tu tiempo. Gracias a ti. estar aquí en el programa para que la gente te pueda conocer más allá de cómo tú eres como persona, fuera de la cancha, y saber un poquito de tu historia. Gracias, gracias, este, gracias a ti, Jonathan, importante, 8 y 55, en 5 minutos empieza la dance, hay que estar ready para eso. hermano, gracias, gracias a un millón. Cuídate, mi hermano, bendiciones.